Cuba Información Mucho se criticó en su tiempo el llamado realismo socialista soviético. Curiosamente, Wikileaks revelaba hace unos días cómo el gobierno de Estados Unidos sigue encargando a Hollywood la producción del cine que necesita su política exterior. En los medios no leeremos nada, por supuesto, acerca de este realismo capitalista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzaba la idea de realizar un largometraje acerca de la historia de los cinco héroes cubanos, prisioneros durante 16 años en Estados Unidos y ofrecía para ello los estudios públicos venezolanos de la Villa del Cine. Los cinco resistieron condiciones dantescas, por las que se queda corta la serie Prision Brick. Aseguró. Recordemos que el libro de Fernando Moraes, Los últimos soldados de la Guerra Fría, sobre los cinco cubanos, ya fue un éxito de ventas en su país, Brasil. Estos hombres que no pudieron ser doblegados ni comprados por el gobierno de Estados Unidos, que prefirieron morir en una cárcel antes que traicionar a su país, recabaron también la solidaridad de no pocas personalidades del cine, Sean Penn, Emma Thompson, Martin Sheen, Susan Sarandon, Oliver Stone, Danny Glover o Michael Moore, por ejemplo. Sin embargo, es casi seguro que ninguna gran productora de cine se interese por filmar una película sobre los cinco cubanos, a pesar de que su historia reúne todos los elementos del cine de intriga y de acción. Porque, ¿qué es lo que interesa a las productoras de cine, españolas por ejemplo, que ruedan películas en Cuba? Repetir una y otra vez un retrato estereotipado y rentable de La Habana, con abundantes dosis de prostitución, marginalidad, delincuencia, pero ubicado curiosamente en la capital menos violenta de América Latina. Algo más acorde, eso sí, con los fines ideológicos del realismo capitalista.